El Instituto Salvadoreño de Turismo estará acompañando al sector del agroturismo a través de la Expo Mango 2023, la cual se llevará a cabo en el Parque Recreativo Ichanmiche, ubicado en el municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, el próximo domingo 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Zacatecoluca se caracteriza por ser una de las zonas con mayor potencial para el cultivo del mango, en todas sus variedades, por ello el Istu busca impulsar el agroturismo de la zona, en especial de aquellas que rodean o se ubican cerca del Parque Recreativo. En esta ocasión, la Expo Mango 2023 contará con un aproximado de 35 microempresarios de la zona de Zacatecoluca, que estarán comercializando sus productos a todos los visitantes que asistan a esta actividad. Por otra parte, a la Expo Mango se sumarán los arrendatarios del parque, donde estarán ofreciendo diferentes platillos elaborados con mango y de una manera muy creativa. Entre ellos destacan el ceviche de mango con camarón, empanadas con relleno de mango, sorbete de mango y postres elaborados a base de mango, además de otros snacks y muchas más variedades para que usted pueda disfrutar. Como de Aldis Bakery, pueden encontrarnos así en Facebook, en Instagram y nos pueden seguir, ¿verdad? Nos ayudarían a crecer mucho. En esta ocasión, para el Mango Fest 2023, Expo Mango, perdón, los vamos a tener lo que es cheesecake, tartaletas, brownies, mousse de mango, lo que son también cupcakes, waffles, crepas y muchos otros postres más, que estamos ya ahorita planificando para tenérselos listos ya para el 26 de marzo, así que vengan a visitarnos para que puedan disfrutar de todas estas delicias de postres. Parte fundamental también son las personas que abastecen la Expo Mango con el producto, que cientos de familias podrán degustar ese día. En esa oportunidad participarán seis productores que pondrán a disposición las diferentes variedades de mango. Este año contaremos con 35 emprendedores que trabajarán todos sus productos hechos a base de mango, como forma de apoyo local a todos estos emprendedores que se dedican a trabajar con esta materia prima. También tendremos seis productores de mango para todos los que gusten venir a comprar mangos de diferentes clases, que se puedan acercar ese día a nuestro evento. Tendremos actividades especialmente para niños en una zona infantil hecha para ellos, con inflables, toro mecánico, cabina de fotos y muchas sorpresas más. Como puntos artísticos tendremos la presentación del grupo Los Corsarios. Los Corsarios tendremos por primera vez dos orquestas, entre ellas la Orquesta San Sebastián y Batanecos All Stars. Además tendremos un concurso del Platino Innovador, en el cual cada uno de nuestros arrendatarios y emprendedores pondrá al límite su creatividad para crear un plato hecho a base de mango. Los esperamos a todos a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El costo de ingreso es de 1.50 por persona, salvo niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años, los cuales tienen entrada completamente gratis. Además también podrán disfrutar y recrearse en las instalaciones del Parque Recreativo y Chamiche. Así que desde ya le invitamos cordialmente a este increíble evento. Para este es El Salvador, Brenda Granados.